Buenos días República Dominicana, buenos días el mundo entero, gracias por tu apoyo, siempre trabajando gratis para ti 5 astrólogos, así es que hoy dale me gusta al video, compártelo, suscríbete al canal y cuando te salga la campanita dale click y busca la opción para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Así es que gracias por tu apoyo incondicional, no te cuesta nada darle me gusta a este video, felicidades para todos los agraciados en el día de ayer, porque poco o mucho siempre hay agraciados en este trabajo del gobierno de la línea punto com, gracias. Gracias, recuérdalo bien, un ganador es tan solo un perdedor que lo intentó más de una vez. Hoy será nuestro gran día, viernes 25 de agosto del 2017, ya se está terminando prácticamente el año, hoy contamos a 25, vamos rápido, pero muy rápido. Así es que un saludito especial para toda nuestra gente internacional, la gente de Argentina, la gente de Italia, bueno de todo el mundo, la gente de Centroamérica, México, saluditos muy especiales para todos. Y lo que escuchen este consejo de los astrólogos, por favor ponerme el país de origen, vámonos inmediatamente con los astrólogos para este viernes 25, 25, ponle atención que puede sorprender el 25 o el 52 en el día de hoy. El astrólogo número 1 dice que el 09, el 15, 75, 24 y 69, el número 2, 64, 62, 05, 35 y 29. Las parejas, atención a las parejas, 55, 66 y par de 7, ahí están los palet, elijan ustedes su palet, creemos que en el día de ayer salieron pocas parejas, hoy podrían sorprender algunas parejas. Así es que esa pareja de seis está muy, pero muy fuerte para el día de hoy. Repito lo de siempre. Para que nuestros astrólogos siempre estén positivos, dale me gusta al video, compártelo en tu Facebook, suscríbete al canal y cuando te salga la campanita, dale click. Hasta mañana, sábado, 26 de agosto del 2017. Excelente fin de semana. Y recuérdalo bien, unos trabajan ocho horas al día por un salario, otros trabajan 24 horas al día para lograr sus sueños. El sueño tuyo, tú lo puedes lograr. Gracias.